La exitosa serie basada en las novelas de Leonardo Padura Llega a Cine Latino con Jorge Perugorría Todo el mundo se va a enterar que usted es un farsante Laura Ramos Ahora soy yo sospechosa de algo Enrique Molina Me gustan los policías con problemas existenciales Carlos Enrique Almirante Cuatro estaciones en La Habana Estreno exclusivo Domingo 5, 9 PM México, 11 Argentina Por Cine Latino ¡Gracias!